Te agradezco por todo este tiempo junto a mi Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mi Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me acero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mi Mi amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me acero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres la estrella